Primer partido oficial de la temporada, primera victoria, primer título, primer partido Mbappé, primer gol, vamos a hablar de todo ello, así que, ¡dentro vídeo! Buenas madridistas y bienvenidos a un vídeo más, ¡súper campeones! El primero de los 7 títulos que se juega el Real Madrid esta temporada ya está en las vitrinas del Bernabéu. En verdad sería gracioso que después de la turra y turra que nos dan con el sextete, 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 llegara el Madrid y ganara el Eptete, porque recordad que esta temporada se añade la Intercontinental que se jugará en verano. Así que sí, sería bastante gracioso, pero eso lo vamos a dejar a un margen, no es el vídeo, no es el día, porque vamos a hablar de lo que ha sido este primer partido que empezaba con un once titular. Pues que era bastante previsible, yo creo que el once de gala con la única duda de Choumeny y Camavinga, pero ya sabéis, Camavinga se lesiona en el entrenamiento previo, 6-7 semanas, se queda en un susto, podría haber sido peor. Así que, entre comillas, hemos tenido suerte. Y pues lo he esperado, Courtois, Carvajal, Militao, Rudiger, Mendy, centro del campo para Valverde, Choumeny y Bellingham, y arriba Rodrigo, Mbappé y Vinicius. La primera parte del Madrid ha sido mala, ha sido mala y no pasa nada, se reconocen las cosas. Típico partido de estas alturas de temporada, de un equipo que tenía muchísimos jugadores que disputaban sus primeros minutos de la temporada, porque prácticamente eran los jugadores que se habían incorporado en la última, hace una semana, o sea, que no habían viajado ni siquiera a Estados Unidos, a la gira. O sea, es que es el resumen de la primera parte, muy mala, falta de ritmo, y bueno, destacar de la primera parte, tres acciones. La primera es un disparo de Mbappé, que choca con el central de la Atalanta. Después, algo de lo que poca gente habla, que es una jugada en la que Rudiger está tremendo, porque Luckman se quedaba solo delante de Courtois, y Rudiger le gana la carrera y corta. Y finalmente, esa acción al final justo de la primera parte, que hubiera sido el abrir el marcador por parte de Rodrigo, que bueno, se estrella contra el larguero. Pero poco más de la primera parte, ritmo lento, partido soso, el Atalanta con bastante control del partido, repito, típica primera parte de un equipo cuyos jugadores, pues, están empezando, están empezando a jugar. En la segunda parte, algo cambia en el vestuario, Bellingham se pone en modo trabajo, se pone el mono. Bueno, sinceramente, ¿dónde está el techo de este chico? ¿Dónde está el techo de Jude? 21 añitos recién cumplidos tiene la criatura y hace este partidazo, que yo creo que es el Bellingham que vamos a ver esta temporada, más retrasado, pero con una importancia enorme en el juego del Madrid. Para mí, el mejor del partido, pero con bastante diferencia, el despliegue físico que tiene, la calidad, lo de Bellingham, es que no tiene calificativos, no tiene calificativos. Bellingham se pone a trabajar, el Madrid mete una marcha más y llega el primer gol previo para donde Courtois. Esto también es algo que no falla, para donde Courtois, para salvar al equipo, acto seguido llega el primer gol, que es un gol de Fede Valverde tras una muy buena jugada de Vinicius. A mí el partido de Vinicius me ha gustado muchísimo, creo que sigue con esa chispa, con ese desequilibrio, me ha gustado mucho que ha buscado continuamente a Mbappé, ha priorizado ese gol de Mbappé por delante, incluso del suyo, y salvo que todavía tiene que controlarse en las acciones de las protestas con el árbitro, porque lo de hoy era tarjeta amarilla, la ha protestado al árbitro prácticamente otra vez en la cara y con la regla de esta temporada y que solo pueden protestar los capitanes, Vinicius se va a llevar más de una y más de dos amarillas. Creo que es algo que se debería de trabajar con él, porque por lo demás, partido muy, pero que muy bueno otra vez de Vinicius, que se va con esa primera asistencia. Después llegaría el segundo gol del Madrid, el primer gol de Kylian Mbappé, tras un muy buen robo de balón de Rodrigo y luego una muy buena asistencia de Bellingham a la que llega Mbappé. ¿Dónde pone ese balón? ¿Dónde pone ese balón? Una pena que minutos antes Vinicius fallara un mano a mano, porque habría metido Vini, habría metido Mbappé. Pero bueno, lo importante, Mbappé, primer partido como madridista, siete años esperando este momento, primer gol, por fin ha llegado, no es un sueño, es una realidad. Partido muy bueno, muy bueno, bueno de Mbappé. Sabemos que puede dar mucho más, pero para ser su primer partido, para llevar solo una semana de entrenamientos, el partido es notable, de siete, ocho incluso, por ese gol. Lo único malo del partido, la única puntillita que le meto, es que me ha parecido que Arda ha jugado pocos minutos, tres minutos después de la pretemporada que ha hecho, se me queda un poco corto, pero bueno, es el primer partido, seguro que le iremos viendo mucho más. Próximo partido, el domingo contra el Mallorca, partido para abrir la liga, hay que empezar bien, hay que empezar ganando, es un estadio que al Madrid se le complica bastante, sobre todo estos últimos años, el Mallorca ha cambiado de entrenador, y bueno, veremos, veremos a rezar para que no se nos vaya Vinicius con una pierna rota, porque ya sabemos lo que hacen dos jugadores de ese equipo. Pero bueno, lo importante, somos supercampeones, hay que vivir el presente, victoria hoy en Polonia, y nada, a pensar en lo siguiente, nos vemos en el próximo vídeo, a la Madrid.